Vamos a escribir las sumas dadas utilizando la notación sigma o la sumaría. Cuando tenemos una suma escrita utilizando la notación sigma o este formulario aquí, un sub i es la fórmula que genera los términos de la serie escrita utilizando la variable, i, donde la variable, i, comienza por el valor de m, aumenta por un hasta que alcanza el valor de n para escribir esta primera suma utilizando sigma o nota de resumen, primero queremos buscar un patrón, para que podemos escribir una fórmula para generar estos términos. Para hacer esto, a menudo es útil escribir los términos en forma factorizada o al menos como producto. Y para este ejemplo, desde que tenemos una serie aritmética es útil escribir 2 as 1 por 2, 4 as 2 por 2, 6 as 3 por 2, 8 as 4 por 2, 10 as 5 por 2, y si continuamos este patrón, para 120 queremos un factor de 2. Así que esto sería 60 por 2. Ahora vamos a buscar un patrón. Aviso cada uno de estos productos contiene un factor de 2, que sería una constante en nuestra fórmula, un sub y luego mirando a los otros factores, aviso como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, todo el camino a 60. Y aviso como aumenta este factor en un para cada producto, que es buenas noticias, porque podemos utilizar el índice, y para los primeros factores, y el segundo factor es una constante, lo que significa tenemos la resumen de y x 2 o 2 y. Y otra vez, este 2 aquí es el segundo factor. Y este es nuestro índice que aumenta en un cada vez. Entonces voy a comenzar en 1 y terminar en 60. Esto sería la suma o la serie escrita. Uso de la notación de resumen. Por supuesto, podemos verificar esto. Aviso cuando y igual 1, tenemos 2 por 1 o 2. Cuando y igual 2, tenemos 2 por 2 o 4. Cuando y igual 3, tenemos 2 por 3 o 6, y así todo el camino hacia y igual 60 donde tenemos 2 por 60 o 120. Ahora, mirando el segundo ejemplo, de nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar un patrón para poder escribir una fórmula para generar estas fracciones, y la información proporcionada es muy útil. Aviso como el numerador comienza en 1, aumenta por cada vez, todo el camino hasta 15. Para que podemos utilizarlo como nuestro índice o la variable en la fórmula, y luego mirando al denominador, aviso como el primer factor siempre es un mayor que el numerador, que sería nuestro índice, y luego el segundo factor siempre es dos más grande que el numerador o nuestro índice. Lo que significa que podemos escribir esta suma usando sigma notation o summation notation utilizando la fórmula y para el numerador. Y entonces para el denominador, desde el factor verde o el primer factor siempre es uno más grande que el numerador, podemos escribir el primer factor como i más 1, y luego desde el segundo factor siempre es dos más grande que el numerador o el índice, luego el segundo factor sería i más 2. Vamos adelante y centremos esto aquí. Ahora, no podemos olvidar la cerca del índice o los valores de i que generarán estos términos. El límite inferior para i, que es donde comienza i, será 1. Y el límite superior en el que pararé i está en i igual 15. Esto sería el sigma o la notación de resumen para la suma dada. Aviso cuando i igual 1, tenemos 1 2 por 3, ¿cuál es nuestra primera fracción? Cuando i igual 2, tenemos 2 3 por 4. ¿Cuál sería nuestra segunda fracción, y tanto? Así que la parte desafío sobre escribir una suma o una serie usando la notación sigma es analizar los términos para ver el patrón que podemos usar para escribir la fórmula para generar cada plazo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.